Buenas tardes, Baltimore Estamos metidas en la universidad, tipo clandestinamente Buscando, chicos Chicas, es una gran hamburguesa Es una gran hamburguesa Bajamos al Pier Miren lo lindo que es Y bajamos cuando fuimos a México Y veis, tampoco no se da el peor allá Es la Bride No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo todavía No me acuerdo todavía Buenas tardes Nos vamos a Universidad Estamos por salir ¿Qué hora es? 8 y media Por allá No vamos Ahí va El precio El precio No 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 Estamos esperando El trencito Hoy no es más rara No 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 Ves Estás No Met Gala Agradecerle a todos los que me han cargo desde siempre Estos son ellos de realidad Muchas gracias De la silla hacia abajo De la silla hacia abajo No está abajo, si yo fuera Ay, no espero un video Estamos en Estamos adentro de Hogwarts Y vamos a ver si tenemos que ponerlo Para llegar ahí tenemos que ponerlo en el carro Miren lo que es el mundo de Nintendo Miren lo que es el mundo de Nintendo A regreso subes por aquí cada vez Nos fuimos a la momia dos veces Vamos a comer panchos Están en la fila que hay para todo Están en la fila que hay para todo Vamos a comer Saben que subimos ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Make BDS3ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ¡Aaah! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡No la reguero! ¡Lo que me aprecio! Ya estamos volviendo, estamos por Hollywood. Chicos, es horrible, la verdad. No voy a contar lo que me acaba de pasar porque es un poco polémico, pero bueno. ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Morning! Estamos en la peleta hace un montón de tiempo y mi abuela se fue a la universidad a trabajar un rato, pero nos busca y vamos a la playa. No chicos, nos van a hacer muy calor, amor. Venimos a Cibiaza a comprar cosas, son 3 de la tarde y no comí nada en realidad. Dicimos de venida, así que me agarré de todo. Ahora compramos a Cibiaza y Bolls y nos vamos a la playa. Ay, los soldados sevieben. ...y os voy a comprar después y me van a comprar. Bien, nací o Pibiaza se volvió a entrar a la playa. Siempre terminamos. Bueno, vinimos de la playa a un lugar. a escuchar una banda y a cenar pizza. Están todas revestidas, mira, Sofía Yo estoy en culo Siempre Bueno, buen día Hoy me fui a bajar a asayunar Así que me subieron el asayuno del cuarto Este es uno de los bagels Y nada Vamos a ir a la playa todo el día Porque ya, ¿qué día es hoy? ¿Sábado? Creo que es sábado Y el lunes nos vamos de vuelta para San Francisco Y el jueves me vuelvo Ayer fuimos a Este lugar que tocaba una banda, chicos Fue lo más lindo que me sentí en mi vida Bailamos con todos los abuelitos Bailamos con un señor homeless Que siempre baila en esos shows Nada Fue re lindo No, 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 no Vamos a volver con la ruta, gorda No necesito desayunar No necesito desayunar Pero va a estar bien ¡Sí! Miren la hamburguesa que me pedí de Teriyaki con cebolla caramelizada. Un poco más la de... ¿Qué? La niña está aquí. Mal. 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 Las heladito, check. Buen día con mi grano. Nos vamos a la platita. La compré perras. Te conseguí perras. Vamos a la playa. Vamos, vamos, ahora lo vamos a tragar. Nada que nos pase un poco. El suelo en la reunión así que estamos que ir rápido. bueno, estamos en la playa y ahora estamos en un shopping y vamos a ir a comer vinimos a otro lugar a nuestro restaurante mira estos chocolates nos dieron ah pica no le ponen nada buen día hoy nos vamos pero es un ratito antes así que vamos a ir a la pileta con Sophie mi abuela se fue a una reunión de vuelta y después nos marchamos a ver, ahí levantalo ay y 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